Amigos, estamos en la calle Francisco I. Madero, esquina con camino antiguo a Naolinco, por el superche, abajito del superche, está algo fuerte la corriente de agua. Pero como dijo nuestro buen amigo Steve, si el entro yo también, así que vamos a pasar, porque aquí atrás están molestando, ya saben, no te puedes detener a pensar, ni a mandar saludos, porque tienes que avanzar, vamos, con cuidadito. Vamos hacia arriba, hacia la Vasconcelos, vamos a utilizar el GPS. Vamos a atravesar la colonia Vasconcelos y vamos a hacer un recorrido desde aquí hasta la Avenida Américas, Avenida de las Américas. Pero mientras vamos conociendo estas calles, vamos viendo cómo está. Estamos en la calle Río de los Pescados. Vamos a dejar que pasen estas personitas. Estamos en el Río Consulado y vamos a agarrar hacia la izquierda. Vamos a ir a buscar la calle Río Tecolutla. Esta es Río Consulado. Dirígete al sur por Río Montepío hacia Río Los Pescados. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Río Los Pescados. Pasamos Río Bordán. En 600 metros, gira a la izquierda con dirección a Río Grande. Y aquí estamos en calle Río Tecolutla. Vamos a darle vuelta a la derecha. Ahora parece que venimos en un barco. Está bajando una buena cantidad de agua. En 500 metros, gira a la derecha con dirección a Samaria. Y ahí vamos. Hacia la Carolina Anaya. Navegando contra corriente. Calle Río Tecolutla. Calle Río Tecolutla. Click, roll. Este deberá ser á un río. Y ahí. Connect, script y interview, Debido a la lluvia. Gira a la derecha con dirección a Samaria. Vamos a irnos por acá. Vamos por la calle Río Pánico. Y vamos a cruzar por... Gira a la derecha con dirección a calle Río Verde. A continuación, gira a la derecha con dirección a calle Río Bravo. Por el predio de la Virgen. La Margarita Maza de Juárez. Gira a la derecha con dirección a Río Nilo. A continuación, gira a la izquierda con dirección a calle Río Bravo. Talle Río Nilo. Gira a la izquierda con dirección a calle Río Bravo. A continuación, gira a la derecha con dirección a Río Colorado. Gira a la derecha con dirección a Río Colorado. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Río Papalhuapán. En 150 metros, gira a la derecha con dirección a camino antiguo a Naolinco. Gira a la derecha con dirección a camino antiguo a Naolinco. Gira a la derecha con dirección a camino antiguo a Naolinco. Continúa por camino antiguo a Naolinco durante 800 metros. Gira a la derechaolería. Música 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 en esta parte es donde están la calle 3, la calle 2, la calle 1 que me han pedido que visite pero me pidieron que visitara la calle 2 sin embargo la calle 2 la están arreglando le van a poner concreto hidráulico y ya se imaginaran como esta ahorita esta en obra y con este aguacero de hecho ahorita vamos a pasar por la calle 2 y podemos ver como esta en obra muchas piedras, esta escurriendo mucho lodo ahorita debido a que esta en movimiento la tierra y bueno esperamos que terminen pronto con esa obra y que podamos pasar a recorrerla mientras tanto seguimos en la avenida principal de la colonia Margarita Maza de Juárez la ciudad de Juárez la ciudad de Juárez La ciudad de Juárez chicista de Juárez Sigue la lluvia, con un poquito de viento. En 150 metros, gira a la izquierda con dirección a calle Gustavo Díaz Ordaz. Pasaríamos también por la Colonia Predio de la Virgen, pues aquí vamos. El Predio de la Virgen, calle Gustavo Díaz Ordaz. Continúa durante un kilómetro. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos regresamos? Vamos a esperar a ver qué hace esta camioneta, qué tanto le falta. No está tan peor, así que vamos a pasar al agua, patos, me quiero bañar, vámonos. Hoy fue día de navegar por las calles de la ciudad. Acuérdense que aquí en el periodo de la Virgen, se acumula un buen charco de agua. Si la pueden evitar, mejor. Seguimos adelante en la calle, avenida Gustavo Díaz Ordaz. Vamos hacia Jardines de Calafón. Vamos a dejar que pase el taxi para que no vaya a pasar. Impactarnos con él. Seguimos navegando las calles de la ciudad. Mandamos un saludo para Jerry Lee. Se reportó con nosotros. Que vean nuestros videos. Saludos, Jerry Lee. También hay un amigo que le queremos enviar saludos. Miguel García. Me acuerdo que nos pidió que por favor grabáramos la calle de Irapuato. Y si la grabamos, pero de veras que cómo nos tardamos. Saludos, saludos Miguel García. Bueno y seguimos navegando en el área de Jardines de Jalapa. Ahí van todos los autos mojando sus lindas llantas. Lo bueno de todo esto es que hoy se lava el carro. En 150 metros. En 150 metros. Auto lavado. Usa cualquier carril para girar a la izquierda para seguir por calle Joaquín Arronizo. Se acuerdan que vamos rumbo a la calle Las Américas pues ya casi llegamos. Busa cualquier carril para dirigir a la izquierda para seguir por calle Joaquín Arronizo. Continúa durante un kilómetro y medio Continúa durante un kilómetro y medio Ahorita vamos a pasar abajo de la avenida Lázaro Cárdenas Ahí vamos por este puente Que pasa debajo de la avenida Lázaro Cárdenas Pepe Cruz un abrazo amigo Saludos de tus amigos de Jalapa día con día Pepe Cruz saluditos Esta calle es la avenida Pípila Aquí a la derecha tenemos a la escuela primaria matutina Avelino Bolaños Aquí a la derecha podemos subir rumbo a Miguel Alemán por la calle 3 Pero nosotros vamos con rumbo a las Américas Aquí a la derecha En 150 metros gira a la derecha con dirección a avenida de las Américas Amigos hemos llegado a la avenida de las Américas Gira a la derecha con dirección a avenida de las Américas Esta es la avenida de las Américas Continúan por la avenida de las Américas durante un kilómetro Pasamos frente al Instituto Villa de Cortés Y aquí en esta esquina de América Subispo está un negocio que tiene muchos años Y aquí en esta esquina de la ciudad de México El famoso centro del rebelado Piali ¡Suscríbete! 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 ¡Y sigamos llegando! ¡A todos los países del mundo! Un saludo de sus amigos de Xalapa, día con día para ustedes Y abrazos Gracias por ver el video.